Y seguimos apostados ahí en Tribunales Federales porque estamos con la Secretaria Penal de Juzgado, Lucía Storani, en vivo e indirecto para hablar de los detalles, de los avances en la causa del narco lavado y el nuevo detenido. Ya no hay más prófugos. Está Marcelo. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Pauli. Estamos en vivo con Lucía Storani. Le agradecemos el tiempo y la deferencia, Lucía. Bueno, la detención de Jonathan Palacios, el último prófugo, en definitiva. Sí, te cuento. Mirá, en enero del 2019, cuando se hicieron todos los procedimientos, los allanamientos, se libró la orden de captura de Jonathan Daniel Palacios y, bueno, el juzgado ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que continuara con tareas de investigación, las tareas necesarias a fin de dar con él mismo. Y estas tareas dieron su fruto el día de ayer, cuando se pudo determinar que Palacios se encontraba en una casa quinta de la localidad de Las Ligueras y se pudo observar que una persona con rasgos pisonómicos parecidos o similares a los de Palacios se retiraba de esa casa quinta. Es así como la Policía de Seguridad Aeroportuaria realiza un seguimiento y cuando ya puede corroborar que se trataba del mismo Palacios, intentan interceptarlo, produciéndose una persecución. Incluso hay una colisión entre los vehículos del policía y del que conducía Palacios y es así como logran poder capturarlo. Ahora la persona va a ser trasladada al establecimiento local penitenciario y, bueno, posterior a la detención se hizo un procedimiento de allanamiento en la quinta, así que estamos a la espera de que lo producido del mismo sea traído acá al juzgado. Y, bueno, ¿cómo sigue esto? Esta persona ya tiene un requerimiento de instrucción desde febrero de 2019 al cual se le ha imputado participación de narcotráfico en la organización de narcotráfico, por lo cual una vez trasladada al establecimiento se realizará el audiencia indagatoria que lo hacemos de modalidad virtual por los protocolos establecidos. Tras la muerte de Torres y la detención de Cristian Ortiz y ahora de Palacios, ¿ya no queda más? No, es así. Hemos detenido y hasta la última persona que estaba involucrada, de acuerdo al requerimiento fiscal, en esta investigación compleja que llevó adelante el juzgado federal. Lucía, una investigación que data de 2014 y que 2019, bueno, explote el caso. Exactamente, exactamente. Una investigación que como siempre nosotros hemos manifestado, cada vez que hemos tenido que decir algo, ha llevado mucho trabajo, mucho trabajo del juzgado, de las fiscalías, de las fuerzas de seguridad. Así que, bueno, estamos en eso, trabajando siempre en la causa para profundizar las investigaciones y para poder cerrar, digamos, la causa como corresponde. Es decir, esta persona no había podido ser hallada en estos últimos años y hemos logrado, a través de la Policía de Seguridad Aeroportaria, que ha cumplido con efectividad su trabajo, hemos logrado hallarlo, detenerlo, y ahora vamos a esperar a que sea llamada, o sea, vamos a llamar la indagatoria para que pueda ejercer de pleno su derecho de defensa y, bueno, declarar o no declarar de la imputación que tiene su contra. ¿Era a su vez buscado intensamente por Interpol y tenía una fianza alta, o es decir, 500.000 pesos? Exactamente, teníamos, habíamos nosotros desde el primer momento en que se había ordenado la captura, se había ordenado anotarla en el sistema Cufre, que es un sistema del Ministerio de Justicia, en donde tanto a él como a Ortiz, que fueron las dos personas que se encontraron prófugas, se les había, se había brindado una recompensa por sus datos o por su hallazgo. Y además de eso, también se habían dado múltiples, bueno, múltiples medidas de investigación a fin de dar con su paradero. Lucía, después de la detención, ¿cómo sigue la causa? Bueno, como te digo, la causa se sigue trabajando, ahora hay que llamarlo a esta persona en particular, que es la que recién es traída a proceso, hay que tomarle la indagatoria, así se le hace conocer cuál es el hecho por el cual está detenido y por el cual se lo buscaba, que es el requerimiento de instrucción fiscal, este requerimiento de instrucción fiscal lo imputa en principio por partícipe de la organización de narcotráfico. Bueno, así te han dado las cosas, Pauli, la palabra, la confirmación oficial de Lucía. Sí, te escucho. Bueno, no, repasar, ¿cómo dieron con el paradero de esta persona? Fue una denuncia, fue que estaba la policía allí investigando y dio con la Casa Quinta en la que se encontraba esta persona. No recuerdo lo que dijo Lucía en cuanto a cómo dieron finalmente con el último prófugo de la causa narcolabado. Nos preguntan en el estudio, Lucía, bueno, ¿cómo dieron? ¿Cómo fue específicamente este hecho? ¿Llegaron allí a la Casa Quinta por intermedio de una denuncia? No, no, no. Como te digo, desde el primer momento en que se libró la captura, se tomaron un montón de medidas de investigación, las cuales no voy a relatar porque son medidas que tienen que ver con la efectividad, con el resultado efectivo. Y bueno, con esas medidas se fueron dando. Las medidas que se toman generalmente, o sea, una orden de captura, tareas de campo, intervenciones, es lo que se hace. Más investigación que denuncia, en definitiva. Sí, claro, no, fue por una investigación, no fue por denuncia. Marce, otra cosa. El caso puntual de ayer no fue por denuncia, hay otras veces que se puede hallar o capturar a una persona por alguna denuncia de un vecino o de alguien de la localidad. Claro. Sí, Pauli. Preguntarle por la situación del ex jefe de la policía, Ollar Zaval, que se conoce al respecto y esta extensión, luego de dos años de prisión, que ya cumple Ollar Zaval. Nos preguntan desde el estudio si se puede saber cuál es la situación de Ollar Zaval, o estás en condiciones de decirlo. Sí, o sea, en realidad yo lo que diría es que pueden consultarlo con el abogado. La situación de Ollar Zaval es la situación en la que tiene hace unos meses. Hay un requerimiento de elevación de a juicio en su contra, por lo cual se notificó este requerimiento fiscal a su defensa y su defensa presentó una oposición. Y en este momento estamos en periodo de estudio de estas oposiciones. Bueno, Pauli, ¿alguna requisitoria más? Nada más agradecerle a Lucía por habernos recibido y darnos detalles del caso. Muchísimas gracias, Pauli. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, entonces con las últimas novedades, la propia Secretaria Penal del Juzgado es la que estaba dándonos los detalles. ¡Gracias!